Hola, mi nombre es César Augusto Bernal Ramírez. Soy egresado de producción audiovisual del CESDE y actualmente me encuentro estudiando producción fotográfica acá en el CESDE. Quiero contarles que estoy en el programa de CESDE Emprende y este maravilloso programa me ha dado las herramientas para poder crear mi propia productora. Quiero agradecer al CESDE y a los profesores por crear estos maravillosos espacios y ayudarnos a todos a completar nuestros estudios y emprendimientos. CESDE